En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional, inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Universidad Cooperativa de Colombia